Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas, UBAC La Administración Pública es el vínculo entre el desarrollo socioeconómico y las políticas públicas de una sociedad. Los administradores públicos se encargan de gestionar los recursos del Estado, de las empresas públicas y las instituciones que componen el patrimonio público con el objetivo de atender las necesidades de la población en diferentes ámbitos. Contar con profesionistas expertos en el análisis de la realidad social de las instituciones, procesos y actores que intervienen en la definición de los asuntos públicos permitirá atender las carencias de la sociedad desde una perspectiva de derechos bajo los principios de eficiencia, transparencia y honradez. La UBAC ofrece la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas formando profesionistas con el enfoque humanista de Don Vasco de Quiroga capaces de aplicar mecanismos de evaluación de las organizaciones públicas, gestionar con eficacia procesos electorales, analizar las relaciones entre los órdenes de gobierno y tomar decisiones a partir del análisis de la participación política de la sociedad, entre otras funciones. Los egresados de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas de la UBAC podrán desarrollarse dentro de organismos de la Administración del Estado, organismos no gubernamentales e internacionales, empresas públicas y privadas y como consultores para el desarrollo de políticas públicas, la evaluación de proyectos, la gestión de recursos y la creación de acuerdos para el beneficio de la población.